Buenas a todos, soy Artic, estamos aquí en un nuevo vídeo en el que voy a construir el interior de esta casa moderna con garaje y terraza y es que os pedí un reto de mil me gustas y lo habéis aniquilado, o sea, no ha pasado ni un solo día aún no han pasado ni 24 horas desde que subí el vídeo y ya hemos superado la meta así que aquí os traigo el vídeo que os prometí, por cierto, he construido un cochecito aquí en el garaje sé que no es el mejor coche del planeta en Minecraft, seguramente es de los peores pero bueno, lo he intentado, más o menos ha salido aceptable y es lo que hay ahora que lo pienso me he dejado los retrovisores, ahora los pondremos pero bueno, como os digo, hoy vamos a centrarnos en el interior de la casita, vamos a mueblarla entera y de esta forma también os dejaré un enlace de descarga abajo en la descripción no sin antes también comentaros que podéis suscribiros al canal si os gusta todo este tipo de cosas de construcción y decoración en Minecraft es a lo que me dedico, básicamente, y si ya lo estáis podéis darle a la campanita para recibir avisos cada vez que suba un vídeo por último también deciros que tengo una cuenta de Instagram, me podéis seguir me llamo Articrafts, como en todos lados, así que ahí tengo mis fotitos así que bueno, ahora sí que sí, nos ponemos con la construcción bueno, como os he dicho, tengo por aquí los retrovisores ostras, que se me engancha este, claro, yo pensaba que me quedarían los dos así y aquí se engancha, no lo había planeado esto oh Dios, pues se va a quedar sin retrovisores, eh lo siento cochecito, yo había pensado cosas para ti muy grandes pero no van a poder ser, bueno, nos vamos a poner con la casa entonces vamos a pillar maderita oscura, de esta normal, vale ya sabéis que la puerta se cierra hacia adentro, así que este no hace falta cambiarlo y básicamente lo que vamos a cambiar van a ser todos los bloques del suelo también me gustaría cambiar estos de aquí, colocar si lanterns para iluminar un poquito porque la verdad es que tenemos muy poca luz en esta casa pero bueno, como es un mapa normal, o sea, no me haría falta porque realmente siempre es de día vosotros si preferís, podéis iluminarla con antorchas o con lo que tengáis a mano en este caso ya os digo, yo voy a colocar aquí unas pocas y lanterns simplemente dos aquí y dos aquí de esta forma voy a dar por finalizada la iluminación ya sé que no es gran cosa, pero bueno entonces, vamos a quitar todo lo que es el suelo y vamos a colocar madera y luego tendremos que hacer algunas separaciones, vale vamos a dividir los espacios de la casa no vamos a dejarlo como una casa de un solo espacio porque quedaría un poco extraño quizá es una casa demasiado grande para hacer eso, creo yo pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y que salga lo que tenga que salir y ya sabéis que vosotros siempre tenéis libertad para modificarlo y para hacerlo como a vosotros os guste más de todas formas, ya sabéis que estas cosas siempre si las cambiáis, me gusta que me mandéis fotitos por Twitter o por Instagram o lo que sea no suelo contestar, ya os lo digo pero sí que las veo todas eso os lo puedo asegurar así que si queréis que vea vuestras construcciones me podéis mandar las imágenes y yo os digo que las veo otra cosa es que conteste porque claro, luego ya es en plan bueno, ¿y qué le digo ahora a este chaval que me ha mandado la casa? y no sé y como soy un poco pues así pues no digo nada pero bueno yo lo veo entonces vamos a colocar las escaleritas que va a ser una de las cosas más importantes y también necesitaremos slabs en esta casa vamos a utilizar bastante alfombras así que tenedlas planeadas porque eso va a ocurrir y luego por aquí como os digo vamos a colocar las escaleritas encima de las escaleras colocaremos un par de slabs simplemente para hacer como la zona para poder subir esta pared obviamente la vamos a ampliar hasta más o menos aquí yo creo que sería un buen sitio y vamos a tener que hacerla subir obviamente esto vamos a subirla hasta donde a vosotros os guste yo creo que más que nada lo interesante sería intentar hacer una puerta por la zona en la que lleguen las escaleras así que antes de nada vamos a colocar las escaleras que nos faltan que son básicamente estas dos y luego nos queda por aquí el suelo esta sería la parte del suelo de las escaleras y luego por aquí vamos a tener que colocar algo para que la gente no se mate pero bueno eso es secundario no pasa nada si alguien se bueno sí que pasaría pero vamos a dejarlo como algo así en plan bueno que ahí lo tendríamos entonces tenemos por aquí esto vamos a colocar unas iron bars para separar un poquito ya que si no tenemos aquí una caída uh se juntan entonces vamos a colocar mmm que podemos colocar aquí para que la gente no se mate unos slabs así por ejemplo sí me mola así tenemos bueno la gente puede saltar igualmente por aquí no te caes pero más que nada es para la imagen que te da ¿no? entonces por aquí también deberíamos de colocar unos pocos más de estos y yo creo que por aquí estaría bien una puerta doble entonces vamos a dejar aquí el espacio y esto lo podemos dejar de esta forma incluso estos de aquí se podrían quitar y tenemos un pequeño espacio entonces vamos a dejar esto tal cual lo tenemos ahora mismo y yo creo que así lo tenemos bastante bastante bien aquí lo que nos faltaría básicamente sería toda la parte de arriba donde tenemos pues bueno un poquito lo que sería la habitación que estará aquí ¿vale? y tenemos un acceso a una pequeña terracita y a otra un poquito más grande por ahí y luego pues las escaleras nada más subirlas ya veis que tenemos aquí a la izquierda la puerta que de hecho no coloqué puerta y debería de haberla colocado a la terraza grande entonces vamos a colocar la puertecita vamos a colocarla aquí desde fuera para que nos quede un poco más de espacio en el interior ¿vale? ya sabéis que estas cosas siempre hay que tenerlas planeadas y luego en la habitación pues los vamos a colocar así también vamos a terminar esto y por arriba lo cerramos de esta forma tenemos ya el acceso para colocar aquí todo esto pues necesitaremos obviamente unos slabs de madera oscura que nos van a ayudar a colocar todo lo que sería el suelo en este caso pues así y de esta forma ya tendremos también el techo de la parte de abajo del comedor porque si no queda un poco raro ¿verdad? tener todo esto sin nada vamos a terminar de colocarlo todo entero y de hecho ahora que lo veo ya tenemos aquí una pared o sea esto ya es pared así que esto realmente se puede ir fuera y podemos colocar los bloques y de esta forma nos queda simétrico desde fuera que es algo que os comenté en el vídeo de la construcción que quedaba un poco raro pues ahora ya sabéis que así podéis hacerlo también simétrico y con doble puerta tenemos por aquí todo el acceso todo lo que nosotros necesitábamos de esta zona incluso por aquí estos cristales quedan un poco extraños pero bueno vamos a tener que lidiar con ello de todas formas nos encajan con colocar las dos camas aquí por lo tanto yo creo que vamos a colocarlas ¿no? vamos a pillar un par de camas ya sabéis que las Cian siempre son las que uso yo colocaremos un par por aquí y luego podemos utilizar por ejemplo unos slabs así a los lados y luego aquí pues yo que sé podríamos colocar unas no sé unos bloques a ver unas escaleras de cuarzo así del revés para colocar unas plantitas a ver unos flower pots que tal nos quedan a ver uno por aquí otro por aquí perfecto fenomenal entonces aquí igual podríamos colocar unas bookshelves o unas librerías que viene a ser lo mismo porque bueno ya sabéis que estas cosas siempre quedan bien para tener aquí unas librerías o algo e incluso podríamos colocarlas así a mí no me gusta nunca que queden por encima de las cabezas de la cama ¿vale? ya creo que os lo he explicado alguna vez que me pasó el tema de que una vez se cayó como una estantería que tenía encima de la cama entonces se cayó encima de la cama y suerte que no estaba yo durmiendo allí porque si no igual no tendríais más vídeos porque habría muerto no, no creo pero habría estado interesante verlo entonces aquí ¿cómo podríamos hacer esto un poquito más bonito? la verdad es que no creo yo que podamos añadirle mucho más podríamos colocarle estos slabs así si no me cargo toda la casa antes simplemente unos slabs así no son estanterías es decir no se van a caer es parte del techo y de esta forma no nos queda tan extraño tenemos aquí la zona del dormitorio y ya sabéis que a mí siempre me gusta colocarle unas carpets vamos a colocar unas carpets de color blanco todo lo que sería alrededor de la cama para que nos quede bien conjuntado incluso podríamos hacer un suelo entero de carpets y es algo que últimamente estoy viendo mucho que son los suelos de moqueta y me gusta bastante como quedan igual con esta así un poquito más oscuro podemos hacer todo 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 ¿vale? algo así aquí tengo algo pensado y es que me gustaría que fuese una habitación en suite entonces tenemos por aquí todo el suelo ¿vale? y por aquí deberíamos de colocar unas paredes ¿ok? vamos a ver vamos a utilizar un concreto de algo me dijiste ¿por qué no le llamaba cemento? es verdad puede ser que se llame cemento no estoy 100% seguro pero es una ligera posibilidad vamos a utilizar el gris oscuro a ver qué tal queda un poquito de gris oscuro algo así en plan de esta forma para colocar todo lo que es la pared del baño así así vale no queda tan mal aunque realmente no me convence creo que vamos a usar el concreto blanco y para adelante aquí lo tenemos concrete y vamos a colocarlo todo en blanco a ver qué tal nos queda porque es que nos quita mucho espacio creo o sea los colores oscuros siempre dan la sensación de que ocupan más que los claritos entonces cuando haces algo blanco siempre da la sensación de tener más espacio y yo creo que así estaría bien incluso aquí podríamos colocar solamente una puerta individual ya que solamente es esto y por aquí la forma de esto evitarlo yo creo que sería colocar un poquito de glass vamos a ver si nos queda bien con uno de color gris por ejemplo algo así y podríamos colocar unas carpets blancas así encima de hecho todo este suelo podría ir con carpets blancas de esta forma ¿vale? para que nos parezca un poquito más un separador porque si no queda un poco raro igual si coloco un slab aquí abajo exactamente luego no podemos bajar es lo que me lo que me esperaba bueno de esta forma lo tenemos más o menos bien no nos hace falta tampoco tener aquí gran cosa más tenemos por aquí la terracita que luego la la terminaremos de construir y por aquí tenemos la habitación que es la en la que hemos empezado a colocar todas las cosas así que nos faltan las plantitas vamos a colocar una de estas y una de estas por ejemplo que son yo creo las dos flores que más me gustan del juego entonces por aquí tenemos la azul y por aquí tenemos la amarillita perfecto y luego por aquí como os decía pues tenemos que colocar un baño vamos a hacer una cosa que es que bueno a ver vamos a colocar la puerta primero del todo creo que para el baño esta sería la más adecuada ¿no? para que no se vea en plan dentro del baño así y luego por aquí eso he visto una cosa que se hace con cristal simplemente pillamos el cristal gris y lo colocamos así y de esta forma ya parece una ducha no sé si os habéis fijado si a vosotros también os da la misma sensación pero a mí me da la impresión como de que es una ducha y eso me gusta bastante y luego por aquí le podemos colocar también un poquito de carpet por arriba y ya nos queda pues bastante bastante bien entonces por aquí necesitaríamos por ejemplo un de esto como se llama no me va a salir ahora ya verás bueno espérate vamos a colocar por aquí el retrete que en teoría sería a ver así del revés una trapdoor de hierro aquí la tenemos trapdoor de hierro vale perfecto luego por aquí podemos colocar un botón a ver aquí está luego por aquí a ver que nos faltaría eso el caudron el caudron aquí lo tenemos vale perfecto lo colocamos aquí y luego simplemente tenemos que colocar una lever una lever que la vamos a tener aquí uh y se me abre la trampilla esto está complicado ahora mismo bueno lo podemos dejar abierto tampoco pasa nada así lo tendríamos voy a rellenar esto con agua para que quede un poquito más vivo el tema y tenemos un pequeño baño no es gran cosa vale no es súper lujoso ni nada del estilo de hecho podemos colocar por aquí unas carpets de esta forma queda un poquito mejor no es gran cosa ya os digo pero bueno es un baño algo es algo no menos sería nada así que vamos a dejarlo de esta forma por aquí tenemos la habitación creo que no haría mucha falta colocar nada más pero podemos incluso poner aquí si queréis una especie de mueble o algo podríamos colocar yo que sé unas estanterías así con slabs simplemente para al entrar que no parezca que está tan vacío todo yo creo que así nos queda bien incluso podríamos quitar estas y dejar solamente unas pero bueno podemos hacerlo todo y ya está y lo tenemos o incluso si lo colocamos desde abajo nos queda un poquito mejor porque no tenemos la carpet que se vea el suelo ahí tomal vale como aquí por ejemplo que estaría bien poder colocar por ahí las carpets pero bueno yo creo que así queda bien al entrar tampoco queda demasiado claustrofóbico al ser simplemente slab solamente ocupa la mitad luego por aquí fuera no haría falta colocar nada realmente yo en las terracitas prefiero no colocar nada y desde fuera pues se quedará igual de limpio por aquí podríamos colocar por ejemplo yo que sé una barbacoa no sé por decir algo porque aquí realmente solo va a las escaleras así que una barbacoa podría quedar bien aquí simplemente colocamos dos hornos a ver tenemos hornos fornas aquí están no va a ser la barbacoa del siglo pero bueno con colocar esto y luego unos raíles activadores por encima de estos detectores que siempre digo activadores los activators son estos que son distintos lo aprendí en mundo mods que sí que va a volver pronto que ya os he escuchado os hemos escuchado entre Carlos y yo y ya sabemos lo que vamos a hacer así que no os preocupéis y colocaría incluso pues así ¿no? y luego por aquí abajo ¿qué tenemos? el garaje pues debajo del garaje podríamos incluso colocar aquí unas palancas pero igual quedaría un poco raro vamos a colocarlas así así y tenemos barbacoa y luego por aquí pues podemos colocar una mesa por ejemplo a ver si tenemos mesa 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 necesito unas escaleras por favor vamos a utilizar de piedra todo no sé no vamos a utilizar esto maderita blanca luego también necesitaré unos slabs para colocar todo esto y tendríamos así y así luego por aquí colocamos los slabs igual no 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 los slabs los slabs vamos a utilizarlos de otro material por ejemplo de este y así podemos colocar algo así podemos colocar también por aquí los que nos faltan para hacer la mesita tendríamos los dos slabs y luego por aquí pues podríamos hacer yo que sé una tumbona o algo del estilo unas escaleras también de estas así que nos parezca que es una tumbona para poder tirarnos aquí y tranquilamente todos relajaos sin ningún tipo de problema tenemos así la mesita tenemos la barbacoa todo perfecto y luego nos faltaría pues básicamente lo que sería el comedor la parte de abajo que se nos está alargando el vídeo porque la verdad es que es una casa muy muy grande aquí de hecho podríamos colocar un flower pot para decorar un poco y que no nos quede tan vacío el pasillito porque realmente esto simplemente es para poder mirar un poco fuera y ya está porque no nos da espacio para mucho más todo este espacio y si bajamos por aquí tenemos la zona del comedor también tenemos aquí que esto es para otro baño ok entonces aquí podríamos colocar por ejemplo como hicimos allí vale colocar así un retrete por aquí podemos colocar esto y un flower pot entonces la trap door que nos falta que la vamos a colocar también por aquí luego aquí podemos colocar otra ducha del mismo estilo que lo hemos hecho anteriormente podemos colocar esto aquí directamente una ducha unas carpets blancas encima para que nos den la sensación pues de que está cubierta por arriba y luego podríamos colocar aquí el cauldron por ejemplo a ver si lo tenemos cauldron aquí está podemos colocar incluso doble vale porque estamos aquí para derrochar y vamos a colocar un par de palanquitas y lo que nos faltaría que es el agua a ver rellenamos rellenamos palanquita para abajo palanquita para abajo tenemos el retrete tenemos todo y nos faltaría por aquí un botoncito para poder abrir la tapa del váter a ver aquí pim pam lo tenemos incluso yo colocaría por aquí una alfombra espérate vamos a utilizar la carpet cyan para colocarla en plan como para cuando sales de la ducha la podríamos colocar aquí solamente pero yo creo que queda mejor si colocamos los dos incluso tres una dos así lo tendríamos vamos a ponerle también una puertecita de estas nuestras esta vez la vamos a colocar desde aquí vale y deberíamos intentar hacer esto un poquito más bonito así que yo creo que por aquí nos vendría bien colocar como una alfombra de estas que me gustan a mí hacer así como extrañas vale por aquí que podríamos colocar aquí unos cofres por ejemplo podríamos colocar cofres normales y corrientes en plan un par así y que se abran perfectamente y luego pues yo que sé nada más nada más con colocar un cofre allí yo creo que vale así como escondido debajo de las escaleras nos viene bien y luego por aquí esto es un poco más complicado ya esta zona ya la veo más complicada aquí podríamos colocar como una pequeña zona de cocina pero la verdad es que no me termina de convencer del todo es muy muy difícil hacer todo esto y realmente yo creo que lo que haría sería básicamente aquí como una oficina vale vamos a colocar unas box shelves vamos a ver si las tenemos por aquí perfecto vamos a colocar así las tres luego necesitaría unos slabs esto sí que lo vamos a hacer todo con ah mira si ya los tengo los de cuarzo vale colocamos los slabs de cuarzo luego por aquí coloco esto pillaremos un cartelito para hacer como que son sillas bueno una silla realmente y luego necesitamos la presal plate a ver esto es lo que hago siempre tampoco no tiene mucho más y un ítem frame para colocar todo esto vamos a colocarlo así colocamos el ítem frame colocamos esto dentro y luego necesitamos un flower pot con otra plantita estamos abusando un poquito de las plantas pero es que me encanta como quedan entonces aquí ya vamos a utilizar una de amarilla y así variamos un poquito entonces tenemos el portátil tenemos la plantita tenemos la zona de oficina tenemos aquí el cofre almacenaje con las escleras que suben nos falta básicamente una zona para comer y la cocina entonces yo esto como lo colocaría básicamente vamos a aprovechar aquí los slabs yo colocaría dos slabs así luego ya cerraría por aquí por ejemplo y por aquí y aquí colocaría unos slabs nos queda esto un poco raro nos queda esto un poco raro a ver a ver a ver a ver como organizo yo esto que lo tengo complicado a ver si colocamos simplemente un par de slabs así y colocamos aquí la cocina directamente a ver que tal queda necesitaría un dropper para hacer la nevera entonces vamos a colocar el dropper necesitaría por aquí arriba uno de concreto blanco que yo creo que es muy fácil es simplemente colocarlo así una puerta de hierro que también la tenemos sencilla vamos a colocarla por aquí un botón a ver si lo tenemos perfecto y colocamos el botón así podemos abrir la nevera sin ningún tipo de problema luego por aquí ya os digo a mi me gustaría colocar un televisor entonces un poquito de hormigón negro no nos viene nada mal para colocar así el televisor y por aquí colocaría lo que sería como una mesita ok entonces colocaría así mesita y luego por aquí colocaría lo que serían unas escaleras así que necesitamos escaleras las colocamos así pillo unos carteles coloco por aquí pim pam vale y tenemos por aquí la zona de la cocina es un poco rara es un poco rara no sé muy bien cómo hacer esto no sé muy bien cómo engancharlo para que no quede mal a ver igual podemos cerrar por aquí simplemente y que sea el acceso así y ya está y tal cual o sea que os parecería que la nevera incluso pudiese hacer de separación tendríamos que perder la funcionalidad de la nevera del dropper eso no me mola nada prefiero colocar así un slab y tener por aquí yo que sé y a ver entonces podemos entrar por aquí y tendríamos como una pequeña zona vale vamos a hacerlo esto más o menos normalito vamos a utilizar así esto por aquí luego por aquí necesitaríamos una crafting table la crafting table la podemos colocar aquí a ver crafting table vale la colocamos aquí y aquí necesitaríamos un horno a ver donde lo tengo ahí estamos perfecto entonces coloco el horno tenemos también por aquí los raíles que los podemos colocar para que termine de quedar perfecto así me gustaría que se girase ahí estamos madre mía soy profesional ya y de hecho esto va a tener que ser así también exactamente pues esto lo vamos a colocar de esta forma aquí vamos a colocar un cartelito para que parezca como un cajón o algo del estilo tenemos más o menos la cocina hecha vale no es la cocina de mis sueños pero bueno tampoco queda nada mal tenemos por aquí el televisor incluso podríamos moverlo uno al lado en plan así vale y hacer de esto un chase long ¿sabéis? en plan esto que hace así de hecho podríamos colocarlo así podríamos colocar por aquí un slab de maderita a ver donde tengo los slabs de maderita aquí están podemos colocar solamente uno quitamos esto colocamos el cartel por aquí entonces aquí podemos colocar el slab y por aquí podemos colocar la trapdoor la super trapdoor de hierro que la pondremos así y luego por aquí podemos colocar un botón para abrirla uu espérate que esto como no es un bloque entero pues nos molesta un poquito a ver esto tendría que ser así para empezar y luego esto podemos colocar bloque completo que sea no me haría falta quitar el botón ahí está y ahora sí funciona perfectamente tenemos aquí el espacio vamos a mover el televisor un bloque más al lado nos va a tapar una parte de la ventana pero podríamos hacer así podríamos quitar esto podríamos quitar esto podríamos colocarlo así podríamos hacer aquí los dos y hemos modificado un poquito la forma exterior de la casa pero tampoco pasa nada estamos bien colocamos eso y tenemos básicamente la parte del televisor me gustaría incluso hacerlo distinto colocar aquí esto y colocar aquí esto ahora sí que sí podemos volver a colocar el hormigón a ver si lo tenemos ahí está uno, dos coloco por aquí arriba lo tenemos entonces tenemos por aquí estos dos o incluso podríamos haberlo hecho desde aquí y desde aquí y simplemente aquí colocar unos slabs es que Arctic a veces no piensa tiene esas manías y claro pasa lo que pasa pero bueno tenemos por aquí esto podríamos colocar incluso otra florecita que como no tenemos suficientes pues la vamos a colocar también por aquí a ver estas no que quería el flower pot no la flor de dentro a ver un flower pot y luego vamos a colocar esta misma y ya está aquí al ladito del televisor perfecto pues tenemos la cocina tenemos el sofá con Chase Long tenemos una pequeña mesita esto bueno comemos aquí ¿no? en este slab comemos aquí arriba y ya está y apañado ¿para qué quieres más? ¿para qué quieres más? si es que hay gente hay bueno pues con esto yo creo que más o menos comemos aquí o comemos en el PC o lo que sea o nos lo llevamos a la cama o incluso nos lo llevamos aquí fuera y comemos fuera tampoco es ningún problema bueno yo creo que más o menos esto nos vale como interior la verdad es que es una casita pequeñita pero tenemos un par de baños tenemos la cocina tenemos la zona del salón con televisor una pequeña zona de estudio luego subiendo por aquí bueno tenemos zona de almacenaje tenemos por aquí arriba la terracita con barbacoa y luego por aquí incluso tenemos nuestra habitación de dos personas con un baño y de hecho si terminamos ya para dejarlo todo perfecto podríamos colocar aquí unas pressure plates ¿no? de estas que tanto me gustan unas pressure plates de piedra para simbolizar aquí unos platos y yo creo que lo tenemos más que terminado así que nada gente espero que os haya gustado el interior de esta casita que lo hayáis disfrutado recordad que tenéis abajo en la descripción un enlace para descargarlo para PC si queréis y empieza a llover así que eso significa que esto ha sido todo como digo siempre esto ha sido Arctic que siempre me confundo y nos volveremos a ver antes de lo que crees ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!